A continuación, Quito se mueve. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve. Bienvenidos, estimados televidentes, a una entrega más de Quito en Movimiento. Hoy, después de haber visto el documental de Discovery Channel en estas dos partes sobre las soluciones de tránsito, tenemos aquí en el estudio a Juan Manuel Aguirre. Es el nuevo gerente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de la Ciudad de Quito. Bienvenido, Juan Manuel. Te deseamos éxito en estas nuevas funciones, poco complejas, ya que es uno de los problemas más candentes de la ciudad. Cuéntanos cómo llegaste a la agencia y cómo la encontraste. Muchísimas gracias, Rodrigo. Así es, fui invitado por el señor alcalde, el doctor Jorge Yuna Machado, a trabajar en la Agencia Metropolitana de Tránsito. No he tenido experiencia pública, me he desempeñado como abogado en libre ejercicio ya casi por 24 años. Y una vez que se dieron algunos cambios en el gabinete municipal, el señor alcalde tuvo a bien invitarme a ser partícipe y sobre todo de poder dirigir esta agencia metropolitana de tránsito, que como usted bien dice, es uno de los temas más candentes que tiene la ciudad. Y no solo es ahora el tema candente, es casi hace aproximadamente 8 o 10 años que Quito ya estaba intransitable. Ahora, en esta administración lo que nosotros tenemos que ver es trabajar para poder que los quiteños puedan tener una mejor movilidad. Es un trabajo muy duro, porque sabemos que las competencias, por ejemplo, de la semaforización que le pertenece a la EMOB, debería pasar a la EMT, para tener un trabajo coordinado. Pero bueno, estamos en conversaciones, tenemos una muy buena relación también con los señores del EMOB, el tema también de la señalética, porque nosotros vemos que en algunas vías, en algunas calles, falta este sistema. Y creo que una vez que nos hemos posesionado, ya hace 53 días, hemos tenido reuniones constantes con el señor Guillermo Abad, que es el señor secretario de Movilidad, y con quien nos hemos sentado, y sobre todo hemos trabajado para ver las mejores alternativas en el tema de la movilidad. Así que siempre estamos a las órdenes y créame que ha sido un trabajo muy lindo, muy duro. Y lo mejor de todo, que en la EMT hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Llegamos a una institución sin un reglamento, sin procesos, con motos de los agentes metropolitanos, sin llantas, con llantas lisas, con uniformes de los señores de agentes desgastados, que nos han adquirido hace aproximadamente tres años, y no se ha dado por una omisión o por una irresponsabilidad de las autoridades que han pasado. Nosotros ya estamos corrigiendo eso, y como le manifiesto, institucionalmente hay mucho por hacer, pero nuestro trabajo siempre se va a ver reflejado en las calles. Yo creo que, no sé si tú conocías de esta parte, pero en el año 2008 el municipio políticamente y administrativamente decidió no tener gerente de tránsito. Hay gerente de transporte, había gerente de transporte, había gerente de tránsito, había el gerente general de la autoridad única de transporte, pero todo eso se diluyó en el año 2008. Han pasado diez años de una situación creciente en los conflictos de tránsito, pero institucionalmente, en este caso, tomas algo heredado de los últimos ocho o diez años, digamos, con una transferencia de competencias que quizás les transfirió a los municipios, las competencias, pero no les transfirió una caja de herramientas y también un presupuesto, y con todas las condiciones positivas para, no solamente el municipio de Quito, sino también para los otros municipios del país. Entonces, tal vez, no solamente tú, todos los que ahora están gerenciando las actividades de tránsito y transporte tienen los mismos problemas, solo que en el problema de Quito tal vez es un poco más grande y un poco más álgido, ¿no es cierto?, de todos los días. Después que tú vas a estructurar la nueva agencia metropolitana de tránsito, ¿cuáles son las más importantes previsiones de soluciones, digamos, a corto plazo para disminuir los conflictos de tránsito? A ver, en la actualidad, en el presente, mi querido Rodrigo, hay un, no es un inconveniente, es que el señor alcalde empezó a hacer trabajos de repavimentación en la ciudad, y claro, han sido trabajos que han venido dándose desde hace cuatro meses, y claro, no puede parar solo en diciembre, porque en diciembre es donde realmente es, el tráfico de Quito siempre es un poco más alto, siempre va a tener una carga vehicular más alta, entonces, nosotros hemos recibido con el hoy no circula, pero estamos viendo que es una alternativa que se tomó en su tiempo, en las cuales nosotros, como autoridades de tránsito, hemos visto que sí ha bajado un poco la carga vehicular. Ahora, si es que nosotros solicitamos o informamos que se tenga que levantar el hoy no circula, estaríamos hablando de casi 100 mil autos otra vez en la ciudad, entonces, nosotros tenemos aproximadamente un cálculo de 500 mil autos ya en Quito, la ciudad en su forma, en sus calles, en sus vías, está preparada para tener 300 mil autos, ya hemos sobrepasado, ya vamos a duplicar la capacidad de la carga vehicular, entonces, nosotros estamos preocupados por esa situación, porque también estos métodos que son el pico y placa, el hoy no circula, también promueve a la compra de otro vehículo por parte de la clase media, clase alta, y así no tener y no sufrir el no tener un auto un día. Nosotros estamos viendo la posibilidad del próximo año arrancar con un programa del carro compartido, nosotros hemos hecho un ejercicio, ni bien entramos a la agencia metropolitana, hicimos un ejercicio de estar en los puntos más álgidos de la ciudad, esto es, en el intercambiador de Carapungo, en el Agranados, en el túnel Guayasamín, en el Trébol y en la avenida Maldonado, que son los ingresos a la ciudad en horas pico, que esto es de seis y media de la mañana hasta las nueve, y vemos que el 70% de vehículos vienen con una sola persona. Los índices en Quito están alrededor de 1.2 personas por vehículo privado, lo cual es muy, muy bajo, pero ya estamos llegando, tenemos un índice de 1.8 vehículos por cada 10 personas, Sin embargo, comparado con otros países, como el caso de Sao Paulo, el caso de Ciudad de México, ya están alrededor de tres vehículos por cada 10 habitantes, entonces, quiere decir que todavía tenemos un poco de salvación, pero hay que organizarnos. Exactamente. Rodrigo, hay que tomar en consideración también que en el mes de marzo está previsto la inauguración del metro. Creemos, como municipio y como agencia metropolitana de tránsito, que eso va a ayudar en mucho a la mitigación del tráfico. Se está conversando, hemos tenido congresos que son estrictamente para hablar de cómo va a moverse la ciudad alrededor del metro, y esperamos que este trabajo integrado que tiene que haber, no solo del metro, sino de las otras alternativas que tenemos, esto es la ecovía, el trole, la metrovía, y los otros alimentadores que tienen que ser municipales, creo que a partir de ahí se va a tener una mejor y una más eficaz movilidad. Claro, como usted dice, los índices son altísimos de las personas que andan con un solo vehículo, y nos preocupa bastante eso, porque también es un tema ambiental, es un tema de estrés de las personas. Entonces, estos planes que nosotros estamos queriendo hacer, planes que van a darse el próximo año, con planes piloto del carro compartido, estoy casi obsesionado con eso, porque yo sí creo que la gente tiene que empezar a convivir con su vecino, a convivir con su compañero de trabajo, y eso es parte de... en el ciclista tenemos un grave problema, que es el ecopark, ahí van aproximadamente 3 mil vehículos diarios. ¿Cómo podemos dar una solución vial al ciclista si tenemos 3 mil vehículos que van a las oficinas del ecopark y mil vehículos que pasan a la Universidad de las Américas? Sin contar con el transporte público, sin contar con los vehículos privados que van a Nayom. Y realmente es un problema, porque ahí se nos complica desde la 6 de diciembre, y Granados hasta Monteolivo. Entonces, tenemos que empezar a tomar estas medidas. Es decir, ya no queremos multar, ya no queremos sancionar, sino más bien queremos dar un premio a las personas que van en un carro compartido. ¿Y cuál es el premio? El llegar más rápido, el poder llegar más temprano a su lugar de trabajo, a su destino. Entonces, hay que hacer estudios que también debamos nosotros tomar otras medidas. Se está manteniendo por parte de la Alcaldía y de la Secretaría de Movilidad, el tema de hoy no circula, entonces, en eso nos ha apaciguado un poco también el tema. Así que, hay temas muy apasionantes en el tema de movilidad, muy apasionantes. Pero también hay gente que no tiene paciencia y eso hay que reconocer. Así es. En el tema de vehículo compartido, siempre va a ser importante una campaña publicitaria y una campaña de concientización muy fuerte. Muchas ciudades han intentado hacerlo, otras han iniciado, algunas sin éxito, muy pocas con éxito. Porque es un tema cultural y también cuando tenemos baja economía es un tema también de seguridad. Entonces, vamos a tener que enfrentarlo desde varias aristas un poco complejas para poder llevar el vehículo compartido. Sí, a ver, en el tema de comunicación, nos ha sorprendido que en la Agencia Metropolitana de Tránsito tenga de su presupuesto el 1% para poder tener educación vial y comunicar todos sus planes o proyectos que se tenga. Eso nos asombramos porque creo que ese debe ser un puntal del brazo con la educación vial. Porque son trabajos que se tienen que empezar desde niños, jóvenes, bueno, a los adultos ya tenemos que aprender a punte multa. Pero son campañas que tienen que ser campañas agresivas en el sentido de que tienen que ser con mucha intensidad y tenemos que hacerlo que funcione por el bienestar de la ciudad. Eso creo que es importante que debamos tomar este tipo de decisiones. Nosotros hacíamos un ejemplo en la misma oficina. Si es que hay una familia de tres personas y es papá, mamá y un chico que es estudiante. Si las tres personas tendrían auto, las tres personas irían a sus destinos en autos diferentes. Y eso se hace un ejercicio en la misma Agencia Metropolitana de Tránsito. Entonces, tenemos que ir cambiando ese hábito. Es un tema también cultural el de yo voy a mi oficina, quiero llegar más rápido, tengo los apuros, pero sabemos que estamos ayudando a colapsar la ciudad. Claro, ahora hay que mejorar el transporte público. Estamos conscientes de eso. Es una medida, como tú ves en casi todos los países, el mejorar el sistema de transporte público urbano y especialmente el de superficie, es una medida sine qua non para ir disminuyendo los conflictos de tránsito. Entonces, tal vez muchos años nos hemos dedicado a diseñar y planificar el metro y a ejecutarlo. Pero en estos 10 años nos hemos olvidado, hemos abandonado un poco al sistema BRT, al bus rapid transit, que lleva un millón de pasajeros y que podría ser repotenciado en su totalidad. Tal vez esa es una de las medidas más importantes que debe encarar el municipio, a pesar de que le va a tocar el peso del metro y tener un peso más de poder fortalecer el sistema BRT. Así es, Rodrigo. Nosotros podemos tener las mejores campañas publicitarias, podemos tener las mejores ideas en tránsito, pero mientras nosotros no seamos conscientes de que tenemos que mejorar el transporte público, no podemos tener en práctica ninguna idea que podamos tener. El carro compartido, el pico y placa, el hoy no circula. Pero yo creo que es fundamental el tema de que el ciudadano pueda llegar a una parada segura, a una parada limpia y que se transporte de igual manera, en una forma fácil, ágil, segura, a su destino. Entonces, creo que hacia allá tenemos que también apuntar y como municipio estamos trabajando igual con la empresa de transporte, con la empresa del metro. Como dije al inicio, el metro va a poder solucionar en algo el tránsito de Quito. Pero si es que no lo tomamos como un sistema integral, con buses, alimentadores, con la ecovía, con el trole, con la metrovía, creo que ahí es donde va realmente ahí sí a colapsar el tráfico. Ahora, si tenemos un buen sistema de este a oeste en la ciudad, porque ese también es el gran problema de la ciudad, la transversalidad. ¿Cómo cruzo de la ley Alfaro hasta la América? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde hay menos tráfico? Entonces, yo sí creo que es fundamental el que nosotros tengamos un sistema integrado de transporte público que sea eficaz y seguro. Entonces, a partir de ahí nosotros también podemos ir teniendo todas estas ideas para ir solucionando los problemas de la carga vehicular que tiene la ciudad de Quito. En varias ciudades de Latinoamérica se ha iniciado el tema de colocar costos a los vehículos, por ejemplo, en muchas de las ciudades como el caso de Sao Paulo o en muchas de las ciudades brasileñas. Si uno introduce un vehículo grande, digamos un V8, una camioneta, así como nos encanta acá, las camionetas grandes, no sé para qué, pero a muchas personas les encanta andar en camionetas muy grandes. Entonces, existe una tasa por utilizar vehículos más grandes de los normales o con alto cilindraje dentro de áreas urbanas. Entonces, se paga más si es que alguien quiere circular y los costos son muy, muy grandes. Muy altos. Como para eso. Y la otra es establecer ya los peajes urbanos, que es una táctica que ya está 10 años en Europa y se está probando ya en Santiago de Chile por horario y por zona. Es decir, si yo voy al centro de la ciudad, voy a pagar un costo por ingresar al centro de la ciudad, pero si voy en la hora pico, me cuesta mucho más. Como ejemplo, para entrar al centro de Londres pagas exactamente 8 dólares. A ver, yo sí creo que estas ideas, estas iniciativas para mejorar la movilidad, porque son, además para mejorar la movilidad, tiene un ingreso el administrador, ya sea de la ciudad, de la provincia. Además de eso, creemos que se tienen que mejorar los sistemas, por ejemplo, de la zona azul. En la zona azul, tengo mi oficina particular en la Amazonas y Roca, y muchas de las veces le dejan el ticket y se olvidan. No hay control. Y es claro, porque es un sistema manual, es un sistema obsoleto. y esa también sería una de las alternativas, es decir, si usted quiere ir al centro, al hipercentro, a ciertas calles donde es complicado, no solo la movilidad, sino también el parquearse, el poner un costo elevado para que a usted le cueste y sobre todo que usted pueda utilizar el transporte público que le lleve a todos estos puntos. Entonces, yo sí creo que es una de las alternativas también, se debe analizar, en eso tiene que trabajar mucho la Secretaría de Movilidad, ellos son nuestros entes rectores de políticas de movilidad y de tránsito, nosotros lo que hacemos es ejecutar, es controlar y ver que se cumplan todos los requerimientos que ellos nos hacen como ente rector de la movilidad. Nosotros también hemos hecho algunas sugerencias porque nosotros estamos todos los días en la calle, nosotros estamos todos los días con agentes metropolitanos. Exacto, y tal vez hayas tenido, cuando antes de ser gerente seguramente oíste muchas propuestas sobre qué deberían hacer los agentes de tránsito en nuestras calles, ahora estás al comando de estos agentes municipales en las calles, hay muchas quejas de que por qué están debajo de los semáforos inteligentes o por qué no están en los lugares donde tal vez uno no deja pasar en la intersección al otro o cosas de esas. Entonces, cuéntame cómo vas a enfrentar el tema de fortalecimiento institucional, más capacitación, más todo lo que tal vez hay que hacer con los agentes de tránsito. Para mí, los señores de agentes metropolitanos de tránsito es un tema muy sensible, muy sensible porque desde el primer día que estamos en la dirección de la agencia metropolitana he mencionado que mi objetivo dentro de la agencia tiene que ser humanizarle a la gente metropolitana. ¿Cómo humanizarle? Mire, es un trabajo tan duro el que hace la gente. Está ocho, diez horas bajo un semáforo en una vereda. Tienen problemas familiares, sociales, personales, económicos muy graves. muy graves, muy graves. Nosotros hemos despachado casi en estos 52 días hemos despachado casi 25, 26 expedientes de sanciones disciplinarias de los agentes y lo que uno escucha en esas audiencias es totalmente desgarrador y con certificados médicos. Temas de alcoholismo, tema de intentos de suicidios y claro, como una persona, porque no se ha hecho la selección adecuada para que las personas idóneas vayan a dirigir el tránsito. Más bien lo que se hacía era con la firma del director, con la firma de legal, con la firma del señor de talento humano ingresen, ingresen, ingresen los agentes metropolitanos y antes de ingresar a la agencia se veía que la imagen de la gente ya estaba por los suelos. Eran agredidos por la ciudadanía, no hay respeto por los agentes, también han pasado videos de actos de corrupción, de coimas que se han dado en la calle, lo cual también nosotros tenemos que desterrar desde ya, nosotros hemos sido implacables con la corrupción, por más necesidad que puedan tener los agentes no pueden entrar en un sistema ya corrompido por el dinero y claro los agentes cuando comienzo a conversar porque yo converso mucho con ellos estoy siempre y trato de estar siempre en los operativos no soy un director que está en el escritorio en la oficina bien decorada más bien por el contrario estoy en la calle estoy en los operativos y trato de enterarme de cómo está la situación personal de ellos y la situación laboral también de ellos porque también hay que ver cómo está el clima laboral de ellos es muy duro es muy fuerte pero creo que nosotros tenemos que primero darles un trato de buenos seres humanos luego darle todos los elementos logísticos para su trabajo no puede ser posible que una gente quiera ir a hacer un operativo con una moto con llantas lisas con el uniforme roto no tienen encauchado para la lluvia es decir mejorar su situación laboral me parece que es importantísimo y se lo tiene que implementar para nosotros también poder exigir que se hagan un trabajo efectivo y claro nosotros también hemos estado en los procesos de que se les ha agredido a los agentes y hemos apoyado tenemos ya dos sentencias lo curioso de la ley les entregan cinco días les sentencian a cinco días de cárcel por agredir por casi hubo un caso que una señora les pegó a dos señores agentes porque claro sabía karate y fuéramos a la sentencia cinco días siendo autoridad es decir no podemos tener ese tipo de acciones hemos estado planteando también reformas a la ley al COIP porque eso es realmente causa risa no puede ser que una autoridad que primero sea vilipendiada y luego sea agredida verbalmente y que llegue al punto de ser agredida físicamente creo que no se debe no se debe hacer no podemos dejar pasar y claro no puedo no puedo tomar no puedo hacerme de la vista gorda también hay agentes que nos han mandado videos y que realmente tienen un grado de agresividad no son corteses entonces creo que es de lado y lado tú seguramente has viajado a las ciudades de latinoamérica y debes haber visto que ya no hay agentes de tránsito sí entonces eso es interesante porque cada vez este proceso se ha ido yo diría haciendo una reingeniería interna y ahora existe más tecnología que personas en la calle entonces yo pienso que es importante para la agencia metropolitana el fortalecimiento institucional y tal vez programarnos para dar un pequeño salto y dejar todo esto atrás para ponernos un poco más al día de tal vez nuevas medidas de tránsito que nos ayuden a mejorar para concluir Juan Manuel dinos cuál es la expectativa del municipio en una corta en una corta frase de terminación de nuestra entrevista a ver nosotros tenemos dos dos proyectos emblemáticos del señor alcalde que es el chasqui que son esta plataforma de taxis para poder integrar también al taxismo y que sean una competencia a las plataformas internacionales creo que eso nos va a ayudar mucho porque se va a automatizar bastante se va a mejorar el servicio y creo que eso también va a ayudar a la movilidad y sobre todo se lanzó hace aproximadamente un mes el orquestador que lo creó y lo está organizando la Secretaría de Movilidad creo que nos va a ayudar muchísimo en el tema de radares de fotomultas de infracciones de control de tránsito de seguridad de peatones de tráfico es decir vamos a tener en el próximo año muy buenas noticias para los quiteños y esperemos que con todas estas decisiones y con todas las políticas que estamos actuando Quito vuelva a ser grande otra vez te agradecemos mucho Juan Manuel y quedas invitado no solamente a un programa porque esto es una cosa extensa así que quedas invitado para los próximos programas siempre las gracias gracias Rodrigo las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Quito se mueve un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad con la conducción de Rodrigo Torres Quito se mueve a los ciudadanos de la ciudad que se mueve a los ciudadanos se mueve a los ciudadanos de la ciudad suscríbanse digamos